¿Qué es lo que se hace con financiamiento provincial? Y aquí en el barrio Alberdi en el que estamos ahora, como en el barrio Las Margaritas que está aquí próximo, los vecinos han hecho un esfuerzo importantísimo conjuntamente con el municipio, han hecho realidad una obra y la verdad que desde los 45 millones que comprometiera el gobierno provincial en estas obras y el gobernador se comprometiera con los sanrafalinos, de ese monto hemos recibido nada más que 800 mil pesos para el cierre de una obra que fue terminada en mayo. Hemos tenido que terminar nosotros una obra que se nos pretendía entregar sin ser culminada y con muchas falencias en la obra que es el fuerte de la bella 25 de mayo. La verdad que en esto nos preocupa de politizar cuestiones que tienen que ver con necesidades de la gente, donde los vecinos y las uniones vecinales hacen un trabajo y que hoy vengan a sacarse fotos aquí a decir esto es gracias a nosotros, esto es gracias al trabajo conjunto. Es cierto que la provincia hace un programa, lo que pedimos y exigimos se respete el compromiso que se ha asumido y que antes de venir y sacarse fotos miren los números, para esto está el secretario de Hacienda que ha hecho uso de la palabra y ha explicado y se ha puesto a disposición de los concejales para explicar cuál es el monto que ha sido descentralizado al municipio y qué es lo que está faltando. Es cierto que estamos hablando de montos que son muy numerosos porque el municipio, independientemente de que la provincia no haya descentralizado los fondos, ha seguido adelante con las obras. No solamente con estas obras que no se ven, como es las cloacas, el agua potable, sino con las obras como la plaza de la bella 25 de mayo, con la recolección de residuos diferenciada. Digo, hay un avance de obra que los sanrafelinos ven, nosotros no tenemos que salir a explicar qué es lo que hacemos porque los sanrafelinos lo disfrutan y lo ven. Así que bueno, lamentamos tener que venir a explicar esto, pero tampoco podemos dejar que pase desapercibido porque sobre todo le trae preocupación a la gente. Hoy escuchábamos decir que la obra va a avanzar dentro de un tiempo en el barrio Las Margaritas y la verdad que la obra en el barrio Las Margaritas ya está con un avance de obra importante.